¡Hola, espaltanos! Bienvenidos al Jardín Mí, donde todo es bonito y el sol brilla. Vamos a ver qué nos depara este nuevo día. Jardín Mí, diviértete cultivando flores con tus amigos. ¡Oh! ¡Ira al cobertizo! Mirad qué mona estoy, por Dios. Estoy divina. Parece que ya ha venido alguien a visitarte. Perfecto. A ver si esta vez podemos obtener una semilla a partir de tu planta. Bien. Si sigues cultivando las plantas después de que florezcan, podrás recolectar semillas. ¿No tienes curiosidad por ver qué clase de semillas dará la planta que estás cultivando? Vamos, salgamos a la entrada para ver quién ha llegado. Vamos, vamos. A la entrada. ¡Uy! Esto se ha desenfocado. ¡Quédate quieto! Voy a dejar mi planta ahí para que me la ríguen. ¡Hala, rígame la planta! ¡Uy! ¿Te has fijado en el polen que transporta el aire entre las dos plantas? ¡Oh! Así es como ocurre la polinización. ¡Semilla obtenida! ¡Magnífico! ¡Has conseguido una semilla! ¡Oh, qué bien! La rueda de la pantalla inferior muestra los colores que puede haber heredado la semilla. ¡Mirad! Pues puede ser lila o azul. ¡Meh! Si en la rueda de colores solo aparece uno, ese será el color que tendrá la flor que nazca. Cuando se poliniza una planta, esta produce una semilla que puede recolectar. ¡Mmm! ¡Oh, my God! ¡Semilla obtenida! Los iconos de la pantalla 3D indican la cantidad de semillas que todavía puede recolectar. Cuando desaparezcan todos los iconos, la planta ya no producirá más semillas. Ten en cuenta este detalle, ¿de acuerdo? Sí, sí. ¡Oh! Ahora puede ser lila o blanca. No, mirad. Polines, no me dejamos llenados. ¡Hala! ¡Me voy a quedar sin semillitas! ¡Semilla obtenida! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ya no tengo más! ¡Qué dolor! ¡No! ¡No tengo más semillas! ¡Qué triste existencia! ¡Me llevo mi planta! ¡Ea! ¡Que os den! ¿Sabes que puedes actualizar las fotos de las plantas de tu cuaderno? Es algo que merece la pena hacer de vez en cuando. Te lo recomiendo, por ejemplo, si consigues un ejemplar especialmente bonito. ¿Quieres actualizar la foto de esta planta en tu hombre, ahora que tiene hojas? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Bien! Vamos a ver qué tipo de semillas ha producido tu planta. ¡Resultado! Usa LR para ver toda la información acerca de una semilla recolectada. En una página ves cómo sería la planta al cultivarla y en la otra sus flores progenitoras. Ten en cuenta que las semillas serían rasgos de las plantas de las que proceden. Bueno, vamos a guardar en el semillero lo que has conseguido en esta sesión. Mirad, viene de aquí. ¡Oh, nueva especie! ¿Dónde quieres guardarla? Pues no sé, esto. Mirad, 75% de nueva especie. ¡Oh! Aquí ya más chungo. Nueva especie, 34%. Y aquí... ¡Eh! 50-50. ¿Qué semilla quieres guardar? Pues esta. ¿No las puedo guardar todas? No sé cómo va esto. Nueva especie. Pues vale. Yo las guardo todas, oye. Acabas de recolectar los frutos de tu primera cosecha. Así se hace. Planta una de las semillas que hayas recogido después de la polinización de tu flor. Ah, pero antes de seguir, deja que te enseñe tu jardín. Ahí es donde debes colocar las plantas que cultives para que las vea la gente. Bien. Venga, vamos a llevar esta ya. Sígueme, oh, a ver. Te sigo, te sigo. Mirad, qué felices están. Mira, si vienes por aquí... Oh, mi super jardín. Ya hemos llegado. Este es el jardín de tu casa. Qué bonito. Es el mejor lugar para colocar tus plantas. Puedes elegir el espacio exacto donde ponerlas. Puedes cambiarlas de sitio y organizarlo todo como más te guste. Bien, bien, bien. A ver. Pues aquí. Colocar la planta. Qué bonita me ha quedado. Qué bonita. Por cierto, no puedes cultivar más de una planta a la vez. Si quieres cultivar otra, antes tendrás que traer la planta que estés cultivando al jardín. Pero no te preocupes, puedes recogerla más tarde si quieres seguir cultivándola. Venga, dejemos esta planta en el jardín por el momento y volvamos al cobertizo. ¡Vamos al cobertizo! Bien, te voy a enseñar cómo cultivar una planta a partir de una semilla recolectada. En primer lugar, elige una semilla del semillero. Pues ya está. Voy a elegir una semilla. Voy a elegir... Utiliza, ¿eh? Na, 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 na. Que sí, las semillas se le dan rasgos de las plantas progenitoras. Si en la vista previa aparece una silueta, significa que no has cultivado esa especie. Voy a coger esta. Vamos a poner una maceta. Aquí. ¿Quieres plantar la semilla elegida? Sí. Crece sana y fuerte. ¡Oh! Muy bien. Es así de sencillo. Ahora solo queda regarla y esperar a que germine. Me pregunto qué especie acabará dándonos esta semilla. Cuídadla mucho para salir de dudas cuanto antes. Informe de progreso. ¡Oh! Qué bien. Consigue que te visiten más jardineros y así podrás seguir cultivando plantas. Pues nada, espaltanos. Hasta aquí llegamos a plantar nuestra plantita. Y ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son Twitter barra Spal3DS, Facebook barra Spal3DS. Obviamente estáis en el canal de YouTube de Spalteam. Y como no, nos vemos también por los foros. ¿Qué foros? Por los foros de Spal3DS.com Bye, bye.